Madre mía, que mañana más entretenida De verdad, eh, aburrirme no me aburro Madre mía, todo el trabajo que he tenido que hacer Pero ya está todo terminado, ahora Me toca hacer una actividad con mis amigos Un poquito explosiva, Minet, ponte a salvo Ponte a salvo porque a lo mejor hay alguna Que otra explosión, voy a ver si están en el salón A ver si quieren ayudarme, a esto seguro que quieren Mira, están viendo la tienda ¡Uy! ¡Qué ferrito! ¡Tornito rico! ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo Phineas y Fer? Sí, pero que se va a chivar la candas Ah, claro, a su madre, ¿no? Bueno, a ver, Masi, pon el reto de likes Que os traigo una sorpresa ¡Claro que sí, Elías! El reto de likes es que todo el mundo tiene que reventar El botón de likes, ahora mismo tiene que suscribirse al canal Para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir al canal, si todavía no lo estáis Y tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos, likecitos en el vídeo Para más vídeos y más aventuras En Minecraft con mis amigos Amigos que se van a poner muy contentos Con la actividad de hoy, ¿eh? ¡Eso somos nosotros! ¿Os acordáis cuando hicimos La explosión de un millón de TNTs? ¡Eh, sí, qué recuerdo! Fue monstruoso, fue apoteósico ¡Fue brutal! ¿Os acordáis, verdad? Pues hoy vamos a hacer algo similar Disculpad, eh, que tengo la garganta un poquito mal ¡No vas a dar algo! Vale, venga, chicos Seguidme que hoy vamos a hacer una actividad similar Hoy me he propuesto hacer Una explosión de una torre de un millón de TNT, Masi ¿Cómo? Sí, 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 sí ¡Una torre de TNT! ¡Está loco! Y Masi, tú vas a ser el que se encargue De hacer el circuito de Redstone, ¿vale? Bueno, y después... ¡El pirotécnico! Eso es, pero después también nos tienes que ayudar a colocar TNTs Que un millón son un montón, ¿eh? Pancry y yo solo no podemos Un millón, fíjate tú Son más de 999.999 Y menos que un millón uno Efectivamente Es como el número que está justo en medio, ¿eh, Masi? Exactamente Vale, venga Exactamente Pancry, tu cofre es el de la derecha, Masi El tuyo, el de la izquierda Y el mío, el del centro Madre mía, cuánta dinamita ¡Oh, cuántas TNTs! Pero es que es esto Tienes ahí también el Redstone, ¿vale? Para poder hacer ahí un pequeño circuito y demás Ahora te explicaré cómo lo quiero más o menos, Masi Vale, seguidme Vamos a hacer lo primero Voy a deciros cómo va a ser de ancha la torre Y después va a ser un... Para arriba Después recordad que podemos bajar deslizándonos ¿Qué pasa? Hay que agarrar las cámaras, ¿no? Ahí van las cámaras En verdad, se me olvidaba Si no, ¿cómo lo grabamos? ¡Ay, ay, ay! Dios mío, gracias, Pancry Madre mía ¿Qué pasa, Masi? Una y... Una vez Espera, espera, me lo digo Una vez Habermos terminado esto ¿Le podemos poner nombre a la torre? ¿Cómo la quieres llamar? Yo quiero llamarla Torre Kabum Kabum, vale Es un nombre bastante... Bastante acorde Bueno, que la gente proponga también Ponen nombres en los comentarios Que muchas veces ponen un montón de ideas en los comentarios, ¿eh? Creo que va a ser la primera vez que voy a leer los comentarios de tu vídeo, Elías Yo creo que la ponen en plan La torre Manolo Y cosas así Mucha gente me dice Elías, no lee los comentarios Pues claro que los leo Y a veces borro alguno que se pasa de la raya, ¿eh? Le digo, venga, tú pa' tu casa Eso, hombre Hay que portarse bien Vale, voy a ir colocando La cámara No, lo primero Vamos a hacer Lo que es la anchura de la torre, ¿vale? Y así, mientras estáis vosotros Eso sí, dejadme un hueco Para yo subir pa' arriba ¿Sabéis a lo que me refiero, no? No hagáis el pa' arriba Por ejemplo, si hay cuatro paredes Pues te dejamos Eso es, eso es Porque si no yo no voy a poder subir Para que puedan subir Vale, vale, vale Vale, a ver, mira La torre va a ser Mira, la vamos a hacer A ver Tres A ver Tres Tú pa' afuera A ver Así Yo creo Un poco más Un poquito más ancha ¿De cuatro por cuatro a lo mejor? Lo hacemos de cuatro por cuatro, sí A ver, un momentito Vale Ah, vale Ya lo he entendido Cuatro por cuatro ¿Así? Lo hacemos así Vale, perfecto Pues venga Dadle caña, ¿eh? Que yo voy a colocar ya las cámaras Creo que puedo colocar un hueco y arriba Ay, Dios mío Espero que se grabe todo bien Esto Esto va a ser como un tutorial De una super explosión A ver, un momentito Ahí estamos A ver, a ver Uy, opale A ver Vale, grabando Uy, perfecto, chaval Ha quedado el enfoque increíble, ¿eh? Vale, otra la vamos a poner Pues, por ejemplo Aquí Aquí creo que se puede grabar bien A ver, un momentito Aquí Estaría, a ver Que calcule Ahí A ver Vale, perfecto Y la otra la voy a poner en la terraza ¿Vale, chicos? Vale Decidme si está bien enfocada, ¿eh? Ahora vengo Un momentito, a ver Voy a subir por aquí en la terraza Y la colocamos sin ningún problema Madre mía, chaval Una torre de un millón de tenetes A ver Ah, no No, 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 no Esto no está enfocando bien A ver ¿Así? No, tampoco Ay, Dios mío No sé colocar una cámara, ¿eh? A ver Ahora Ahora sí Ahora me ha venido a la cabeza Cuando hicimos el millón de tenetes Cómo se petó todo Hombre, claro, claro Es que no creo ni Esto yo creo que ahora sí que sí No lo va a resistir, ¿eh? Porque es que es demasiado ya Hay que tener fe Es demasiado ¿Cuánto llegamos de altura, Lío? Creo que yo Yo que sé Yo creo que llegamos al límite de Minecraft, ¿eh? Al límite, arriba Yo creo que llegamos, ¿eh? Madre mía Vale, a ver, Masi Después Vas a tener que hacer el... Lo que es el operativo pirotécnico, ¿eh? Hola Hola, me voy a bajar por aquí A ver cómo Me da un poco de miedo, ¿eh? Vale Ahí está Arrastrando el culete Tú Ay, cuidado Tú Vale, aunque es mejor que... Madre mía, Elías Como lleguemos hasta arriba poniendo TNT ¿Qué pasa? Va a estar guapo, ¿eh? Hombre, yo creo que se peta Esta vez el mundo sí que explota Pero literalmente, ¿eh? ¿O qué? ¿O no? Esto es más alto que el Burj Khalifa Hombre, el Burj Khalifa tampoco es tan tan alto, ¿eh? O sea, es alto, pero no tanto, tanto Más alto que tu nariz El Burj Khalifa, para quien no lo sepa Es el único hotel del mundo de 7 estrellas Lo podéis buscar, ¿eh? Tiene 7 estrellas ¿Hay 7 estrellas? ¿Hay algo más que decir? No, no, no No hay más Claro, es que la gente dice ¿Pero cómo va a ser de 5 estrellas? O sea, de 7 estrellas Si no hay ni de 5 Pero para que veáis lo excepcional que es Le pusieron 7 directamente en vez de 6 No es broma, ¿eh? Ah, no hay ninguno que tenga 6 No, no, no No hay ninguno Ni ningún otro que tenga 7 tampoco Es el único hotel del mundo O sea, es el mejor hotel del mundo, básicamente Sí, sí Yo he estado Es que son Tienen los picaportes de oro y todo No broma, ¿eh? De oro de verdad Vas ahí y te robas los picaportes Hombre, no te recomiendo robar ahí, ¿eh? Oye, yo quiero ir Iremos, iremos, Pancry A ver, vale Esto por aquí Madre mía, chaval Madre mía, chaval A mí me gustaría porque vas por la calle Y lo peor que ves es un Ferrari Ahí abandonan coches de lujo, ¿eh? No broma Es una gran historia Yo los recojo, Elías No te preocupes A ver, a ver, a ver Hay que sacrificarse Les he dejado mi teléfono Y digo, venga, yo los recojo Madre mía Espero que no tengáis vértigo, ¿eh? Tengo un poco Yo les he hecho gasolina Yo no estoy mirando tal Vale, a ver un momentito Yo voy por la altura 150, Elías Vale, vale Yo estoy bajando de nuevo Madre mía Es que nos falta también una pared por ahí Esto es increíble Esto es una locura Esto es una locura Pero eso luego entre los tres lo hacemos rápido Ah, es verdad, claro Sí, sí, es cierto, es cierto Porque si yo termino una pared Tú una Solo va a quedar esa Ya, ya, ya Yo también la sé Solo darle para arriba y ya está Vale Bueno, de todos modos Luego nos ponemos ahí, Pancryo Tú nos ayudas con una, ¿vale? Y ya terminamos, Pancryo Porque tú vas a tener que hacer un camino de redstone Un poco largo, ¿eh? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la puerta de tu casa? Claro, no Hasta arriba Se podría hacer hasta arriba Donde he colocado la última cámara En la terraza Sí Porque ahí es Lo único que hay que tirar bastantes repetidores Claro, pero tienes suficientes, ¿no? Te he dejado bastantes en el cofre Te he dejado como 30 o así Sí, sí, sí Yo tengo, tengo, tengo Vale, vale, vale A las 5 o 6 bloques voy poniendo uno Vale, perfecto, perfecto Ay, Dios mío, Dios mío ¿Cómo va la altura, Masi? Con altura Voy por las 184 Madre mía, chaval Esto es una locura, ¿eh? De verdad Yo creo que nos hemos pasado Igualmente, Elias Podemos hacer el recorrido ¿Sí? El final El último bloque de resto Que conecta la TNT Quitarlo Y darle a la palanca Y ver si llega la señal Para comprobar que llegue Eso me da miedo, ¿eh? Ya, pero bueno A ver si rompes la conexión No ¡No! Dios mío, que me he matado Que me he matado Ay, Dios mío No pasa nada, no pasa nada Que no Se ha matado antes de darle a la explosión Que no me he enganchado yo en el No he arrastrado el culete Vale, no pasa nada Porque creo que han caído TNTs Ahora voy a por ellos A ver, a ver, a ver Espero que hayan caído Sí, han caído, han caído Puedo subir, puedo subir Madre mía De verdad, ¿eh? Cómo la lío, ¿eh? Cómo la lío Elía, cómo la lío Vale, a ver Madre mía No, si será por TNT No os preocupéis, chicos Madre mía Sí, mira Sí, yo creo que ha caído toda Vale, voy a subir por aquí ahora ¿El qué? Uy Yo te puedo prestar si quieres No, no Creo que me sobra, ¿eh? Creo que me sobra Madre mía, chaval Vale, vale Mira, mira, mira Estoy colocando dos, ¿eh? Estoy colocando dos al mismo tiempo A ver Madre mía Dale, dale Madre mía, mira, mira, mira Ole, ole Ole, ole Ole los caracoles Oye, oye, oye Mira, mira, mira He conseguido El El yin y el yang ahora mismo, ¿eh? O sea, estoy en el En el equilibrio perfecto Diría yo Mira, 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 mira Es increíble Es hasta Placentero Mira, 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 mira Es increíble Pero Paci, ¿qué estás haciendo? Es increíble Yo creo que estos son Skills de Skyworld Por lo menos, ¿no? Totalmente ¿Tú qué entiendes? De esto Es que A ver, esto Maniobrar aquí tan alto Aparte que con un soplo de viento Nos vamos todos Vale, ya ha llegado al límite En un bloque ¿En serio? Ahora tengo que bajar Madre mía, chaval El más cierto acerca ya, ¿eh? Madre mía Madre mía, chaval Es que esto no Se nos ha ido la cabeza Se nos ha ido la cabeza Yo pensé que Vamos a llegar a la altura 150 Por ahí No, a la 256 Hombre, es que con un millón De TNT, más, sí Bueno, también es verdad Es un millón, ¿sabes? Es que Ojo, cuidado Mira, aunque no son 6 millones, ¿eh? Claro Ojo, cuidado No, es que 6 millones ya Daría para, yo que sé Una 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 ciudad Directamente ¿Quién es? Uy, qué rabia Vale, pues yo ya he hecho mi pared ¿Quién es? Me deslizo para abajo Vale, ten cuidado No, no te pase como a mí Guau Elías, mírame arriba Elías ¿Qué estás haciendo? ¿El qué pasa? Hola Madre mía, chaval Aún queda un montón ¡Aaah! ¡Cuidado, Masi! ¿Se ha matado? No No, no, sigo yo Dios Has hecho la del Spiderman ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Ah, tú que la otra zona también ya has empezado O sea, estás... Es que cuando ya he vuelto a subir He empezado por aquí Tío, pero no lo has hecho demasiado rápido Es que he llegado a una... Te lo he dicho He llegado al equilibrio perfecto De la colocación de bloques Totaliz Venga, yo también me veo fuerte Vale, estoy subiendo Uno, ¿vale? Vale, vale, vale Yo termino esta Y me voy a hacer el recorrido Madre mía También aquí es donde se murió el día Porque has visto TNT, ¿no? Sí, hay un montón ahí Vale, vale, vale Vale Madre mía, chaval Madre mía En serio Es increíble Oye, que la gente Nos diga en los comentarios Si esta no va a ser La explosión más alta Que han visto en su vida Porque esto Yo la he visto una más alta Que esta Es que ya más que esto Yo creo que A lo mejor se acaba aquí La serie y ya, ¿eh? Directamente A lo mejor ya no tenemos servidor Ya está Hemos llegado al límite Vale, es verdad ¿Ha quedado un hueco por ahí? Voy a bajar ¿Lo hago yo ese? Pancre ¿Quieres hacer todo este hueco? Sí Y yo empiezo el otro Sí, bajo ya contigo, ¿eh? Vale Espera Dale, dale No, pero le puedes dar fuerte Y después te enganchas Suéltate, suéltate Ah, vale Ah, ya Dale, dale Suéltate Ah, ya estamos aquí Ah, ya queda nada De este Vale, lo hago rápido, ¿eh? No, de ese solo es para arriba Y ya está Claro, claro Ya está, ya está Lo estoy haciendo para arriba Vale Yo voy a hacer el hueco este que queda aquí, ¿vale? Vale, vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Madre mía, chaval Esto es una locura, en serio Es que se nos ha ido de las manos, ¿eh? No, pero se nos ha ido de locos, ¿eh? Se nos ha ido de las manos Vale, Maxi Tú en cuanto termines lo que estás haciendo justamente ahora Tienes ya que... Yo me tiro para abajo y hago lo otro Tienes que ir haciendo el este, sí Vale, a ver A ver Madre mía No seré yo Spiderman Vale ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! Dios mío Vale, voy a hacer este hueco Ahí estamos Madre mía Oye, ¿cuánto te ha gastado en todas estas TNT? No, mejor no preguntes Vale Pagalías, así que a mí me da igual Sí, lo pago yo, lo pago yo Menos mal Cuesta bastante, ¿eh? Tened en cuenta que para hacer un millón de TNT Más o menos estamos hablando de unos... De unas... ¿Cuánto han sido? Cuatro millones De kilos de pólvora, más o menos, ¿eh? Hombre, pero te habrán hecho rebaja, ¿no? Al por mayor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Masi? ¡Uy, uy, uy! ¡La lluvia! ¡Uy, Dios mío! Que no caiga un trono, por favor ¡Uy, uy, uy, uy! Es lo único que pido ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal El corazón Vale, estás rellenando la otra parte, Elías ¿El qué? Sí Vale Bueno, no lo sé ¿A qué parte te refieres ahora mismo? Hombre, de momento yo estoy subiendo y no he visto ninguna parte libre Vale Masi, ¿has empezado ya a hacer eso? Sí Vale, perfecto Te he dejado también bloques para hacer una escalerita y demás Por si necesitas llegar al... A la terraza, ¿sabes a lo que me refiero? Sí Vale, a ver cuánto le queda esto Vale, no queda demasiado, no queda demasiado Nos queda solo una hilera, me parece, ¿no? Sí, queda una hilera Yo estoy rellenando de dos en dos De dos en dos, vale Y eres de dos hermanas ¡Ah, qué bueno! Es que pangre es de un sitio que se llama así ¡Ja, ja! Vale, 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 vale Vale, ahí estamos, perfecto Y me queda a mí este Y el que está haciendo pangre Y ya está, ya lo tenemos, ¿no? Sí, solo queda el hueco ese Vale, 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 perfecto Y mira, ahí está Ahí veo a Masi haciendo ya el recorrido de restón Vale, a ver Ahí está Un poquito más A ver qué es terminante Hombre, yo porque estoy más alto, creo, ¿no? No, estoy yo más alto ya ¿Cómo que estás más alto ya? Estoy en plan que te supero ¿Intentamos saltar ahora el río para bajar, pangre? Yo lo veo épico ¿Se puede? ¿Llegamos? No llegamos, creo Sí, 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 llegamos Pero a ver, hay un... Por el lado izquierdo Hay un... Hay un... Un laguito chico Ah, es verdad, lo he visto antes, lo he visto antes Podríamos intentar ir por ahí, ¿eh? Hombre, sí, sí, yo creo que sí llegamos Vale, ya está Elías ¿Vale? ¿Ya? Vale, yo estoy terminando Cierro la torre o la dejo abierta La voy a cerrar yo ahora Vale, ciérralo tú Vale Es que va a ser además una explosión en cadena Porque va a empezar a explotar por abajo, ¿no? Eh, sí, por abajo, sí De abajo a arriba Eh, pangre, ¿dónde era el lago? Por aquí, ¿no? Eh, no, aquí ¿Seguro? Confía en mí, confía en mí Confía en mí, mira Aquí justo Yo creo que no, ¿eh? Elías Si te digo que confíes en mí Confía en mí Vale, vale Ve tú Hasta el balcón, ¿no? Mira, voy Eh, ¿dónde está la cámara? Al lado, sí Vale, exactamente Creo que era por aquí, tío Es que no lo veo Yo creo que es por aquí, pangre No, es aquí Es aquí ¿Seguro? Seguro, mira Venga, pues dale Era por aquí Llego, no llego ¿Era por ahí? ¿Por dónde estabas yendo? Sí, era por ahí Pero por el otro, o sea No sé cómo explicártelo No era por donde habías dicho Que sí Yo me voy a tirar por el otro lado A ver, pues nada Mira Ah, es que, vale Sí, me he matado Pero tú te referías a otro Yo a otro Yo estaba hablando de otro Había dos No me he fijado ¿De cuál estabas hablando tú? Es que hay otro al lado Ah, es verdad Claro, claro Vale, vale, vale Vale, pero Madre mía Es que esto asusta muchísimo Vale, más ¿Y ya lo tienes? Sí, a ver ¿Quieres hacer una prueba A ver si llega hasta aquí? Mira, yo he cortado esto No debería Creo que no debería funcionar Vamos Corta uno más Corta uno más Corta uno más Vale, voy a subir ya Gente, se viene lo súper épico ¿El qué? Vale, y vamos a ver Si llega la corriente Voy, 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 voy Vamos a hacer la primera prueba Ser épico y no funcione Vale, vale, vale Yo creo que si llega, ¿no? Le doy ya, ¿eh? Tres, dos, uno Esto es la prueba Sí Vale, si llega, llega, llega Vale, desconecto Desconecta Ya está desconectado Venga, Masi Terminalo Uy, Dios mío Esto está grabando, ¿no? Está grabando Vale, perfecto Uy, Dios mío Qué nervios, ¿eh? Subid, subid por aquí Por las escaleras Ahí estamos Vale, perfecto Pues venga Voy a hablar un momentito Con la gente, ¿eh? Y le damos ya la palanca Madre mía Madre mía Vale, chicos Pues aquí está La super torre De un millón de TNT No se ve ni siquiera el final Muchas gracias a Masi Por hacer las conexiones De Redstone Como artificiero Gracias a Pancry Por ayudarme con la mano de obra Y, chicos, vamos a darle a la E3, ¿eh? De hecho, no Gracias al mundo por existir Eh, Masi Haz tú los honores, ¿vale? Venga, chicos Tres A la E3 Venga, va Dos Uno Ya Dale, dale No sé si va a soportar, ¿eh? No sé si va a soportar Ahí va una, ahí va una, ¿eh? Empieza la explosión Bueno, bueno, bueno ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ah! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Vine, viene, viene, viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido! ¡Estamos vivos! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!